Bienvenidos a mi canal de YouTube, el día de hoy en este video te vamos a enseñar como actualizar la aplicación Whatsapp desde la misma aplicación. Para actualizar nuestro Whatsapp Plus vamos a ir a la aplicación de Whatsapp Plus. Estando dentro de Whatsapp vamos a seleccionar lo que sería tres puntitos, en esta ocasión vamos a esperar a que se cargue la aplicación. Como les decía vamos acá a los tres puntitos, hacemos click, luego vamos a ir acá en opciones Whatsapp Plus, hacemos click y estando acá vamos a ir a donde dice actualizar Whatsapp Plus, vamos a darle click, actualizar Whatsapp Plus y como ustedes verán acá dice tienes la última versión de Whatsapp Plus que sería la 13.30 de la última versión de Whatsapp Plus, así puedes actualizar tu Whatsapp Plus desde la misma aplicación. Esto es fácil que lo puedes hacer desde cualquier teléfono, para ello solamente ingresamos a nuestro Whatsapp Plus estando dentro de la aplicación vamos a ir acá a los tres puntitos, hacemos click, luego vamos a hacer click donde dice opciones Whatsapp Plus y una vez que estamos acá vamos a donde dice actualizar, actualizar Whatsapp Plus, hacemos click y así estaríamos actualizando nuestro Whatsapp Plus a la última versión. así de fácil puedes actualizar tu aplicación Whatsapp, es la misma aplicación. Espero que este video les haya servido, no olviden suscribirse, comentarnos y dejar tu like.